Bueno, lo de legal y moral, me refería a su bono de retiro. Finalmente, doctora, pasando a otro tema rápidamente, se ha estado manejando desde hace varias semanas esta idea que quieren sembrarse desde algunos medios de comunicación incluso y opinólogos la palabra narco-democracia. Bueno, incluso desde el presidente López Obrador esta campaña negra de narco-democracia, narco-estado, cosa que nunca se utilizó con Felipe Calderón y Hinojosa, nunca se manejó con Enrique Peña Nieto. Entonces, preguntarle su punto de vista precisamente sobre este bombardeo mediático que se están empezando a hacer sobre esta idea y que incluso nuevamente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quiere que se legisle para que se maneje precisamente esta idea y que abra la posibilidad de intervencionismo de Estados Unidos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo, a ver si lo presentamos un día, las cuentas de… Hace poco hubo una… hay una tendencia en la red X contra mí y analizamos, porque no es difícil analizarlo, qué cuentas eran y son las mismas cuentas que de narco-presidente, narco-candidata. Y si se fijan, muchos de los opinólogos, comentócratas, pues son los mismos que decían. Entonces, nosotros estamos actuando responsablemente. Y en todos los ámbitos financieros, todos los ámbitos del Ejecutivo. Y estamos… La presidenta tiene un mandato popular, que fue el compromiso que establecí durante toda la campaña. Las y los legisladores tienen un mandato popular, que fue lo que se comprometieron. Y también en seguridad. Ayer se mostró el informe y así vamos a estar informando. Y como he dicho, vamos a dar resultados. Lo otro, aunque Marco Cortés se pelee con Calderón, pues en realidad tienen la misma posición en términos de la seguridad, que es la guerra contra el narco y la intervención. Y nosotros nos vamos a coordinar con Estados Unidos. Una cosa es coordinarse al más alto nivel que se requiera sobre los temas comunes. Y otra cosa es subordinarse. Entonces, México es un país libre, soberano, independiente. Y eso también está en nuestra Constitución. Gracias. 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 ¡Gracias!